Señor, no soy hijo de pentes en mi casa, pero una palabra tuya va a estar a para ti. Bien, hermanos, es... Numerosos músicos se encontraban presentes en la misa solemne en honor a su santa patrona, Santa Cecilia, realizado este mediodía en la iglesia San Juan Bautista. Se celebraba hoy, 22 de noviembre, el Día de los Músicos. Es mi sangre, toma mi bebé, porque yo soy vida, yo soy amor, con el amor, con el amor, con el amor, el Señor nos da su amor, como nadie nos da su amor. Finalizada la misa en hombros de los socios activos de la Asociación Guaralina, se preparaba la sagrada imagen de la Santa Patrona Universal de los Músicos a iniciar su recorrido procesional. El presidente de la Comisión de Fiestas del presente año, Roberto Salvador, destacó dicha celebración que uno muchas más a todos los músicos guaralinos. Hace ya las novenas, empezó el día 12 de noviembre, culminó el día 20. También hubo un campeonato de fulbito entre agrupaciones musicales, ese fue el día 14 y el día 16. Ahora, ayer fue la víspera con una retreta, con un concierto musical en la Plaza Centenario, que fue ayer. Y hoy día ya tenemos la misa central y procesión y luego el compartir con la gente. Ahora los músicos celebrando a la Santa Patrona. Santa Cecilia, así es, Santa Cecilia, la Patrona Universal de los Músicos. ¿Quiénes son los músicos más santos? De repente, no tanto antiguos, sino los que han... Claro, los que... Ah, claro, don tío Filo Pérez. Claro, don tío Filo Pérez. ¿Son acompañados? Sí, Pepe Julián Saludor, Pepe Pérez, Roger Torres, Feli Nieto. Sí, sí, son... Es una asociación, ¿no? Claro, asociación de músicos de Guaral. Claro. ¿Cuántos músicos aproximadamente estarán conformando? Suazo, no, no, no. Pero, ¿qué le puede decir a Guaral por esta fecha tan importante, no? Que la música es algo que... ¿Cómo le puedo decir? Une. Une. Alegra, claro, alegra mucho. Y es un buen relajante que nosotros lo tomamos como... Como relajante. ¿No se lo trae como parte de Guaral. Claro. Con una interpretación de marinera, la banda de músicos iniciaba la celebración en honor a la Santa Patrona. Más tarde, la procesión se encontraba en Circunvalación Sur, en el marco del recorrido procesional que realizaban en la importante fecha. Son los músicos guararinos reunidos hoy al celebrar una importante actividad, como es el Día del Músico, festejando a Santa Cecilia, patrona universal de los músicos.